Primera Dama y un pequeño grupo de beneficiarios. Con un aforo reducido, el presidente Sebastián Piñera conmemoró los tres años de su gobierno, uno marcado por el estallido social y también por la pandemia. Hoy día estamos viviendo un rebrote en la pandemia en muchas regiones del país. Por eso la moneda finalmente oficializó la entrega de nuevos beneficios para la clase media, un bono, préstamo solidario y ampliación de subsidios. Estos tiempos difíciles han golpeado duramente al mundo entero y también a Chile y también a las familias chilenas, que sabemos han tenido que enfrentar múltiples dificultades para poder vivir sus vidas. Entre 400 mil y 600 mil pesos, esos serán los montos del beneficio que, se espera, llegue a más de 3 millones de personas en las próximas semanas y que además se podrá complementar. Las personas que reciban el bono van a tener la oportunidad de poder solicitar el préstamo solidario en dos cuotas más. Las personas que no puedan calificar al bono van a poder optar por el préstamo solidario en tres cuotas. Un anuncio que el Congreso siguió con atención y que reactivó el debate sobre la eficacia y alcance de la propuesta. A mí me parece que el gobierno sigue cometiendo un error que es complejizar una respuesta que debería ser única y que se ha dicho desde el principio, renta básica universal para proteger los ingresos de las familias. El bono que anunció hoy día el presidente, más los beneficios de subsidio al arriendo, más este préstamo sin interés, debiera ayudar a hacer entrar en razón a los parlamentarios que apoyan el tercer retiro del 10%. Creemos que es un acto de justicia. Hay que ponerle punch a este tercer retiro. La pandemia y sus consecuencias no ha cesado. Desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, diputados de oposición formaron la bancada del tercer retiro y aseguraron que buscarán convencer a más parlamentarios para impulsar el proyecto. Esperamos que se empiece a tramitar la próxima semana y que resulte con éxito. La idea, dicen, es aprobarlo durante el primer semestre y aseguraron que los anuncios del gobierno no frenarán la propuesta. No es ni el bono COVID clase media, ni otro artilugio que maquine el gobierno para frenar el avance de esta iniciativa. La respuesta llegó de inmediato en voz del ministro de Hacienda. Nosotros no estamos tratando de parar nada. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es ir en ayuda de nuestros compatriotas. Pero además se reiteró lo ya anunciado. Si el tercer retiro avanza, se recurrirá otra vez al Tribunal Constitucional. Ese tipo de medidas, ¿no es cierto? Nosotros no las apoyamos y si es necesario ocupar todas las facultades que tengamos que ocupar, las vamos a hacer. Medidas económicas del gobierno que nuevamente se enfrentan a la posibilidad de retirar por tercera vez parte de los ahorros previsionales.